Ayacano, calle 11, 611 La Plata. Muy bien. Me voy al living a recibir... ¡Ah! A mí me parece maravilloso lo que ha hecho esta mujer. Mercedes Ahores, la primera argentina que llegó a la cumbre del Éverest, de Oliva Laya. ¡Hola! ¿Cómo estás, pequeñita, preciosa? ¡Hola! ¿Cómo estás, querida? Bienvenida, Mercedes. Séntate. Muchísimas gracias. Pero, por favor, he leído toda tu aventura, esa aventura maravillosa. Dios mío, haber llegado al Éverest. ¿Lo soñaste alguna vez, Mercedes? Y no, la verdad que no había llegado a soñarlo todavía. ¿Cómo se produjo todo? Contame. ¿Quién te alentó para hacerlo? ¿Quién fue la primera persona que te llama? Damián Venegas, que fue el día de la expedición. Cuando le salió la expedición me dijo de ir y dije, vamos, faltaba muy poquito, pero bueno, lo necesario para poder preparar todo y partir y la verdad salió todo bárbaro. 34 años. ¡Ay, parece muchísimo menos! Sos de Neuquén, ¿no? Sos de Neuquén. Sos ahora Rosauer, ¿no? Exacto. Los Rosauer son gente muy conocida de Neuquén. ¿No tenían los Rosales? Sí, los tienen. Yo los he comprado en algún momento. Me han mandado aquí a Buenos Aires, Rosales. Bueno, contame. Está todo lleno de rosas. Está todo lleno de rosas. En honor tuyo, porque yo te voy a aplaudir. Mira, Mercedes, porque haber llegado ahí, querida, realmente es algo extraordinario. Bueno, contame cómo es. ¿Qué es más difícil? ¿El ascenso o el descenso? ¿O más peligroso? Los dos hay que ir con cuidado, por así decirlo. El riesgo siempre está. En nuestro caso creo que teníamos como buen estado físico y entonces, en mi caso, por lo menos, la bajada fue mucho más fácil, mucho más rápida. Vamos, continuamos hablando, querida. Pero a veces pasa que hay gente que llega muy cansado a la cumbre y está agotado en la bajada. Ahí se producen accidentes. Y es cuando a veces tienen los accidentes. Ahí es peligroso. Y entonces, en ese caso, es más peligroso. Leí varias notas que te hicieron, muy interesantes, por cierto, apasionantes. Ahí estábamos viendo recién imágenes y decías que sí, que el descenso es peligroso. Pero que además, esto el público quizá le sorprenda cuando se lo comentemos, que no pueden estar arriba más de media hora, ¿no es cierto? Hay un tiempo límite para estar arriba la cumbre del Everest. 8.000, ¿cuánto? 800, ¿no? 8.848. En realidad no es que haya media hora. 8.848, perdón, querida, dale, dale. No, 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 no sé bien quién lo habrá dicho, pero en realidad es como que... Hay una nota, lo leí, sí, sí. No, por temor a las tormentas de viento y de nieme. Claro, exacto, pero no es que media hora, ah, media hora hay que dejar. Claro, no, 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 desde luego. Yo creo que es medio, no por el Everest, en todos lados, ¿no? Siempre no es llegar a la cumbre, es llegar a la cumbre y bajar después. Claro, claro. Es como que... Es el techo del mundo el Everest. Sí. Así lo llaman, el techo del mundo. Sí, sí, la verdad es muy alto. Y se encontraron con quienes arriba, había otros escaladores. Sí, había gente, en realidad ese día, el día que nosotros hicimos cumbre, casi 100 personas, 90 y pico de personas, o sea, hay mucha gente. Y cuando llegan, ¿qué? Que se abrazan, se besan, ¿cómo es el recibimiento? Sí, la verdad, muy contentos. Había unas chicas croatas, creo, ¿no? Exacto. Sí, unas croatas. Y me preguntabas quiénes estaban en la cumbre. En la cumbre éramos más o menos como 25 personas, o sea, éramos un montón. Pero bueno, gente de otras expediciones que habían sido nuestros vecinos durante un mes, más o menos. Así que eran gente ya conocida, amigos. ¿Y cómo fue? ¿De aquí, de Buenos Aires, a dónde viajaron? De Buenos Aires a... Porque esto es Nepal, ¿no? Sí, Buenos Aires, Los Ángeles, Los Ángeles, Bangkok y Bangkok-Katmandú. A Katmandú fueron, claro. Sí, porque fui con Tai, por eso es que fuimos a Bangkok. Leí un reportaje donde decías que cuando llegaste a la cumbre, cuando llegaron, ¿cuántos eran ustedes? Nuestra expedición éramos Damián Menegas, que es el día, Eugenio, que es un americano de 64 años, cumplió 64 años en la... ¿64? ¿Y subió al Everest? En la expedición cumplió 64 y fue su regalo de cumpleaños. ¿Qué va? Ah, durante la expedición. Y fue la segunda vez que hizo cumbre él. Y después era Johnny, un chico también de Estados Unidos, 17 años. ¿No había un chico muy chico de 17? Exacto. Este era Johnny. Y fue... es el americano más joven que subió al Everest. El más joven, de menos edad. No, pero leí justamente que cuando llegaste llevabas en tu mochila un pedazo de queso y pensaste, ahora voy a comer un rico pedacito, pedazo de queso y estaba congelado totalmente, ¿no? Sí, llevé unos quesitos que teníamos, pero piedra. Pero bueno, bajé un poco y ya estaba riquísimo, ya estaba blandito, así que no aguanto mucho. Y te han agasajado mucho por el hecho de ser mujer argentina, me refiero. Sos la única que ha subido, que ha escalado el Everest. Hasta ahora sí, espero que alguno más siga atrás. Pero vos hacías escalamientos, ¿correcto decir eso? Sí, alpinismo, montañismo. No, porque hay alpinismo, andinismo, según lo que subas, los Alpes o los Andes, ¿no? Es alpinismo o andinismo. Everestismo, ¿sabes acá? No, sería montañismo a altura. Montañismo de altura, claro, claro. Y la verdad que el año pasado fui a Bolivia y fue medio así, de altura, lo primero. Y me encantó, me encantó. Tal vez no tanto por la altura, me encantó todo lo que es el entorno, las montañas, el estar... La nieve me encanta. Vos esquías, ¿no? Toda la familia esquía, claro. Sí, de toda la vida. Viviste en Bariloche también, ¿no? Vi un Bariloche hace casi diez años, sí. Ajá, pero tu familia está en Neuquén. ¿Y cómo reaccionó tu familia? Ah, no, contanos cuándo llegaste. ¿Qué hiciste? ¿Qué llamaste por teléfono? Sí, llamé a mamá. ¿El teléfono? Sí, pero distorsiona mucho la voz, ¿no? Teníamos un satelital. Un satelital, claro. Y bueno, sí, llegué a la cumbre y dije llamar a mamá y a papá porque sabía que estaban histéricos, esperando. Preocupadísimos. Sí, muy preocupados. ¿Qué dijiste? Llegué, llegué, según el herido. Sí, le dije que llegamos, estábamos en la cumbre. Y sabía que el problema podía ser... Generalmente el problema para subir a la cumbre lo que hay que ver es un día que haya poco viento. Y bueno, entonces estábamos ahí a ver si hay viento, si no hay viento. Entonces el viento era el problema y mamá me dijo mucho viento y no, no, la verdad nos acompañó mucho tiempo. ¿Y se siente la falta de aire? Sí, un montón. Vos tenías miedo por el oxígeno, ¿no? ¿Cuál era tu temor? Temor ninguno, pero un poco de... nunca había usado oxígeno y es como que si el... yo sé que necesitaba el oxígeno, o sea, si el oxígeno no me funcionaba, iba a estar en problemas. Claro. Pero funcionó perfecto. ¿Te dolía la cabeza? Dolía un poco. ¿En algún momento? Sí, en algún momento, sobre todo al principio cuando llegué al campamento base, dos días terribles. Pero bueno, después por suerte eso se pasó y después pequeños dolores, sobre todo a la mañana a veces te duelen los campamentos altos. ¿De qué se alimentan? ¿Qué comen? ¿Chocolate? ¿Qué comen? A mí no me gusta el chocolate. Siempre he leído que comen chocolate. Ah, no. Vivo en Mariloche, pero no me gusta el chocolate. No, no, no. Teti. ¿Por qué te dicen Teti? Hipopótamo. Nada que ver. Cuando nací era muy gorda y muy pasforo en un zoológico y había un hipopótamo recién nacido. No me digas. Y se llamaba Teteia y de Teteia a Teti. Sos bióloga además, ¿no es cierto? Soy bióloga, sí. Qué vida, tan joven y una vida tan intensa. ¿Tenés novios? ¿Novios? ¿Novios? No, me salió, no. ¿Varios? Te iba a decir, ¿tenés novio o sos casada? No, no, no. ¿Sos soltera? No, no, no. No soy casada y... ¿Y no tenés? ¿Ah, sí? Tengo algo por así, ¿no? Ah, sí, tiene algo así. ¿Escaló también con vos o no? Sí, era el guía. Ah. Sí, Damián. ¿Vos sabés que yo sospeché? Yo dije, este debe ser el novio. ¿Venegas es? Sí, Damián. Yo dije, este es el novio. Te aseguro, ¿eh? Porque lo nombrás mucho en las notas. Él es el que me invitó. Claro, claro. Y que me acompañó, nos guió a todos y gracias a él, en parte... ¿Tuviste miedo en algún momento? No pudimos. No. ¿No lloraste nunca cuando llegaste? No, de emoción en la cumbre. Sí, por eso, de emoción. No, no, no. Bueno, le quiero contar al público que el monte Everest es la montaña más alta de la Tierra. Con 8.844 metros, está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal y China. En Nepal es llamado Sagarmata, ¿cómo se llama? La frente del cielo, así le dice. Sí, la madre del cielo. Tiene dos rutas principales de ascensión. La ruta vía del Collado Sur, por cual subieron ustedes, desde Nepal, y la vía del Collado Norte, desde el Tíbet, así como otras 13 rutas menos frecuentadas. La más fácil de llegar es la vía del Collado Sur, que es la más utilizada. Bueno, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué hacemos después de esto? Seguir en la montaña, que es lo que más me gusta. Lo que más me gusta, en realidad, es esquiar y es la montaña. O sea, esquiar en la montaña, la verdad que hace poco lo he descubierto, esto del esquí de montaña, de ir con pieles, y es increíble. Y el Himalaya te queda. Y, bueno, el Himalaya es bastante, ¿no? Es un cordón bastante, tiene varios cerros. Y me gustó, pero también está lejos, también hay un montón de cerros mucho más accesibles que no conozco. Este es el más difícil. ¿Y la Concagua lo subiste? Exacto, pero no es el más difícil. ¿A la Concagua? La Concagua no subí, por ejemplo, pude ir, subir la Concagua, tal vez esquiarlo, quién sabe. Pero bueno. Mercedes, ¿trabajaste en el zoológico porteño? Estuve de voluntaria en el zoológico cuando... Viví seis años acá en Buenos Aires. Ajá. Y en mis últimos años, estudiando, estuve de voluntaria en el proyecto de conservación del cóndor. Del cóndor andino, ¿no? Sí, cuando todo el proyecto estaba en el zoológico de Buenos Aires. ¿Y cuál era el objeto? Ahora no subí en el cestante, maiqueno. ¿Cuál era? ¿La gestación? ¿Cuál era el objeto? No, lo que hacíamos era liberar... Lograr la gestación. Exacto. Cría y posterior liberación, ¿no? Criábamos, claro, con los cóndores del zoológico, se aprovechaban, digamos, los huevos que tenían, se les sacaban los huevos, se criaban y después a los pichones se los liberaba. Y así fue medio como me fui a Bariloche. Hubo una liberación de cinco cóndores en el 97 y de ahí al más, todos mis veranos siguieron en Bariloche con el proyecto y después terminé la facultad y ya me quedé en Bariloche. Y bióloga, mirá vos, ¿eh? Seguiste biología. ¿Tuviste algunos síntomas físicos así desagradables? ¿Te dolía algo, por ejemplo? Sí, los primeros días del base me costaron, me dolió muchísimo en la cabeza, vomitaba. Me agarró diarrea, pero después se pasó todo por suerte y después ya... No me dijiste qué comían, ¿qué comían? Que comíamos, hasta teníamos un cocinero en el campamento base, así que teníamos, la verdad, ni un problema con la comida. Comíamos pollo con verduras, pastas. ¿Bajaste de peso? Nos hicieron... No me digas que engordaste. No, 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 pero la verdad... Un esfuerzo físico muy grande. Nos hacían tortas de manzana, cinnamon rolls, así de... con canela. No había problema con la comida. En algún momento pensaste, ¿para qué habré venido? ¿Cuánto sacrificio, Dios mío? ¿Para qué? No, no. O sea, un arrepentimiento, porque realmente es un esfuerzo físico enorme, grandísimo, ¿no? ¿Lo volverías a hacer? No sé si lo volvería a hacer, porque la verdad tengo tantas cosas más, tantos otros cerros por hacer y... Ah, va a seguir, ella va a seguir. Sí, no, seguro que voy a seguir y ojalá todo el mundo salga a la montaña y suba cerros. Digamos, al que tiene el sueño de un Everest, le puedo decir que es mucho más accesible de lo que uno a veces se imagina. No digo que es fácil, pero un montón de gente me ha escrito, muero por subir el Everest, que vaya, porque vale la pena. ¿Es costosa esta expedición? Es costosa. Es costosa, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Son muchas cosas, muchos elementos y... Y es larga. ¿Cuánto tardó? La verdad que eso también cuesta bastante, dos meses. Ah, dos meses, es mucho, ¿eh? Entonces hay que tomarse dos meses para subir un cerro también. Bueno, Teti, te despido y te agradezco tanto. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirte que nosotros te llamamos, ¿eh? ¿No es cierto? Bueno, yo tengo que agradecerte porque hay gente que se ha enterado de que he hecho cumbre porque vos lo dijiste en tu programa y es como que amor se ve ahí. La verdad que es maravilloso. Yo creo que todos los argentinos te debíamos haber agasajado como te mereces. Y te agasajamos desde acá, desde tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Teti, adiós, querida. Te felicito, ¿eh? Te felicito. Cuando subís un ascensor en la escalera, ¿no está bien pasar por ahí? ¿Tenés miedo o no? Porque pronto subís una escalera y te da miedo. ¿No tenés vértigo? No, para nada. Ella no tiene miedo a nada. Y me encanta subir a un balcón o lo que sea y mirar para abajo y ver qué se ve. Hasta luego, Teti. Chao, querida. Qué bárbara lo que ha hecho esta chica. Es maravilloso, realmente. Estar ahí arriba, 8.840 metros. Dios mío, el techo del mundo lo llaman, ¿eh? Bárbaro. Y una argentina no ha sido suficientemente agasajada, de verdad lo digo. Realmente es una proeza, es una proeza. Bueno, quiero agradecer ayer...